Bueno, lo que quiero denunciar es la dictadura cochina esa de Cuba que no hace ni timbale. Lo único que está humillando y acabando con el pueblo, como acaban de hacer con mi familia hoy, que acaban de matar a mi hermana, que no pudieron ni atenderla. La mandaron para la casa simplemente porque era un dolor que tenían los riñones y hoy la sacan temprano en la mañana con un dolor fuertísimo y la abren sin saber ni lo que tenía para que mi hermana cayera en coma supuestamente por un embarazo atópico o un apendicite cuando no era nada de eso y después fallece mi hermana. Lo que hicieron fue matarla porque no supieron ni qué hacer después que eran los riñones. No aguantó ni dos ni el día. Prácticamente en cuatro horas ya mi hermana estaba muerta. Una niña de 17 años. Una niña que lo único que hacía era estudiar, que lo único que quería era vivir por esa dictadura que no saben ni lo que hacer con esos médicos que se acaban de graduar y es lo único que saben poner en esos hospitales cuando todos los médicos de Cuba los venden por dinero en otro país. Lo único que saben hacer. Lo que hace falta es que se hunda. Esa dictadura debería hundirse ya y que el pueblo acabe de tomar las manos. Abajo la dictadura castrista, abajo Canel, hijo de puta. Primero habían ido al médico, ¿no? Cuenta cómo fue todo. ¿Alita? Cuenta todo desde el principio. A ver, te voy a seguir contando. No, no. Vira para atrás desde el principio. Desde el día quince. Yo fui mi miércoles. El miércoles, sí, me la llevó una niña por la mañana que se veía mal. Entonces, de una doctora, ella fue a la neuróloga. Maltrató súper a Silvia porque no quería atender a la niña. Del primer momento la niña no cayó bien allí. Entonces, la neuróloga esa le mandó a hacer la análisis. De los análisis tenía mucha infección. La de, oiga, la de, ¿qué hacen los análisis? Le dijo, mira mamá, la niña tiene una infección. Vaya, trata a ver si te la dejan ingresar para que le hagan un tratamiento aquí en el hospital. Silvia quería que la dejara ingresar y ella le salió de abajo que no. Que no había cama, que no. Y entonces, le mandó un poco pastillas. La niña me llamó y dice, mana, tú tienes esto, esto. Y yo digo, mana, yo creo que por ahí hay de todo eso que Adrián ha mandado. Porque yo traje de La Habana, así, cada, de lo que tú has mandado. Una pastillita de cada cosa para cenelar. Digo, niña, por la tarde voy. Y me acuerda que me hicieron el poste y yo no pude venir. 9 de la noche para así terminar. Y entonces dice, mana, mándame, ven. A las 5 de la mañana del jueves, empezó la niña a vomitar. Y a sentirse mal. Y dice Silvia, déjame sacarla porque se desmayó dos veces. Y ella llegó allá muy mal. La misma doctora estaba de guardia. Este, el miércoles, ella recibió 8 de la mañana. Al ser el jueves, ella estaba de guardia que ya iba a salir. Cuando vio a Silvia, le como que es un diablo lo que vio. Y yo, y empezó a ofender a Silvia y a decirle un poco de cosas. Pero fue un médico, le dijo, a ver qué tiene, mamá, qué es lo que tiene la niña, eh. Y sí le dio, mira, ayer yo la traje porque le dolía. Le dolía en este costado y decían que son riñones, una infección muy grande. Pero la niña empezó a vomitar, se siente mal. Y entonces, dice. No, la misma que le dijiste, mamá. Ajá. Escolar. Y dijo, y dijo ella, cuando yo me dije, ¿por qué tú enseñaste eso? Bueno, se quería comer a Silvia. Dice, ven acá, chica, porque esto fue lo que tú me dices ayer. Porque tú ayer le atendiste a la niña. Y lo que tenía la niña ayer es lo mismo que tiene hoy. Dice, porque esto es un embarazo y todo esto, hay que funcionarla. Y Silvia no quería. Y la niña dijo, no, mamá, no me dejes ir. Y a Silvia le dijo, niña, hay que saber de qué es el dolor. Y las pruebas se funcionaron ahí en los bares de Irma. A ver si era un embarazo ectópico para sacar el líquido. Donde que no tenía ningún embarazo ectópico. Entonces, la niña empezó y dijo, ay, ay, se me ha calambrado la pierna. Que es el que lo otro. Un médico, un médico subió para el salón, parece que ya la gente empezó. Se le desmayó. Y ahí, muy mal, y dijo el médico, ya esta niña está grave. La subieron para allá arriba, no le pusieron un suero, no le controlaron la presión ni nada. Cogieron el lápiz, claro, y le metieron, ¿qué se llama eso? El, la anestesia. Donde que tiene que ser prueba anestesia. Y yo, y ahí ya la pasaron. ¿Te imaginas? Y ya yo, si le había molado, mira, tu hermana está grave. ¿Qué es que el otro? Y yo, pero, ¿qué le hicieron a mi hermana? No, que lo operaron. Pero, ¿qué es de que lo operaron? No, como que tú no sabes de qué la aplicaron, para ver si tenían embarazo estópico, a ver si tenían apéndice. Pero la aplicaron grande, Adri. Y nada. Tu ves, una mañana. En una mañana, eso fue, en cuatro horas acabaron con ella, Adri. En cuatro horas. Fíjate que entonces, cuando ella supuestamente, dice a los médicos, que subió la presión en el 110, ahí mismo le empezaron a abrir catetos, no sé cosa, por la otra situación, que eso no se puede hacer. Imagínate, meter doble anestesia. ¿Tú sabes cómo es una anestesia? Y ahí le engancharon la otra anestesia, y ahí ella no salió. Así mismo que eran los riñones, que este que los otros. Y yo, eso era mentira, Adri. ¿Y tú te sabes el nombre de la doctora que hizo eso en Bayamo? ¿Tú te sabes el nombre de la doctora ahí en Bayamo? No, no, no sé, Adri. ¿Hace falta el nombre de la doctora, esa cochina de Bayamo? No sabemos, mira, Adri. No, no sé usted, Adri. No sabemos. Pero no le caímos mucho en esa doctora. No, porque... Fue una mala religión de ellos. No, porque tú sabes que los doctores en Cuba, los doctores en Cuba viven a través de la gente que tiene, le lleva javita y le lleva dinero, porque si no, son los únicos que atienden, y eso está visto y comprobado. Lo que pasa es que la dictadura es lo único, que hace que los médicos de verdad los ha vendido en otros países de misión para hacerse rico mientras deja que el pueblo de Cuba se siga muriendo de hambre y de necesidad por culpa de ellos mismos. Y lo que tienen es aprendices de médicos matando gente en Cuba, como acaba de pasar con mi hermana ahí en Bayamo. Eso es lo que tienen ahí. Pero tienen que pagarla. Y lo único que hacen es después justificar la muerte, lo único que hacen después es justificar la muerte, como que tenía esta enfermedad, tenía la otra y la otra, y es culpa de los problemas que tenía y no de lo que hicieron ellos, porque para ellos todo está bien. ¿Quién contra ellos? A ver, no hay nadie que darse la voz contra ellos, porque ellos siempre son los que tienen la razón. Eso es un abuso lo que hicieron. No, con ella acabaron. Yo digo que ellos no... Como quería salir de guardia, yo también me pongo a pensar, ellos no, para trabajar rápido, no puede ser. Si no te sentías en condición, entonces dieron un paciente. Tú tenías que haber esperado el... No, un día antes, yo llevaba dos días y ando para allá con ella. Estaba casi muerta mi hija. Ella estaba muy débil, mucho dolor en los riñones. Desde que yo llegué allí, yo llegué diciéndole, porque ya yo le he hecho análisis y todo. Llegué diciéndole de que eran los riñones. Y ellos, como todas las muchachitas de la calle, están acostumbrados a tratar con cualquier gente. Era un queñado que era un embarazo. Y yo le decía, oiga, yo le digo que no, yo tengo control de mi hija, tú sabes cómo era tu hermana. Que tu hermana se ha muerto 18 años sin disfrutar la vida de nada, porque nunca tuvo relaciones ni nada. Y no me lo creían. Yo le decía, no, ella vio la menstruación hace dos o tres días. Ella vino a tener relación sexual hace cuatro, no llega a los cinco meses, y cuando la tuvo, hace como tres meses. Cuando yo fui a La Habana, que yo vine, después de eso, pues ella tuvo relación, y enseguida vino, tú sabes que eso era un ángel, que eso todo lo decía a mí, y vino y me lo dijo, me dijo, mamá, yo este, yo tuve relación, y yo le dije, bueno, mija, vamos ahora a, a buscar una pastilla, o a ponerte algo, ¿no?, para evitar un embarazo, porque tú tienes que estudiar. Y ella me dijo, sí, sí, yo me voy a ser profesora, y me voy a ser doctora, mamá, ella era la mejor de la escuela, ella era el dos en el escalafón, tú sabes que tu hermana era Isla Chávez, mía. Y entonces, enseguida, urgentemente, la familia de Kenia, porque yo hablé con Kenia el mismo día, y enseguida esa gente se movilizaron, aquí no hay pastillas, no hay de nada, y le mandaron a esa silla de afuera, anticonceptiva. Y era mes tras mes, ella se las tomaba con mucha responsabilidad, que tú sabes cómo era ella. Sí, y yo vi su menstruación, ya cual día que yo la llevé, ella hacía como tres o cuatro días, se le había quitado la menstruación. Y entonces, ella era perdiendo tiempo, comiendo mierda, porque yo nada más era, ella no, ella lo que tiene son los riñones, y en eso, la dejaron grabar ahí, no le hicieron ningún procedimiento, todo lo, la picaron, sin hacerle un ultrasonido, un análisis, ni nada, ni una endocopia siquiera. Y entonces, lo que hicieron, porque la mataron, mataron, y como la mataron, yo no me puedo, aunque yo no la viva, pero no me puedo quedar con esa inconformidad, de que, de que hagan justicia con todo, porque en vayamos, eso está, no quieres tú saber, eso es revuelto, todo el mundo, hablando de que mataron a una niña, vino la gente del gobierno, vinieron la gente de educación de la provincia, los del PAM, y todo el mundo, todo el mundo ha venido, me dijeron que si quería hacer la reclamación, digo, pero como no lo voy a querer hacer, yo no lo puedo dejar, entonces Eli no me quiere llevar, porque dice que no, porque yo me siento mal, yo me siento mal, pero yo tengo que ir, porque ese es mi hija, y yo tengo que hablar, la que estaba era yo, en ese momento, Eli llegó cuando, ya la iban a subir para el salón, llegó más atrás, porque yo me puse tan nerviosa, por la madrugada, que yo ni le avisé a Eli, lo mío fue, mandar a Jorge buscar un carro rápido, y mandarla, como llevarme la urgente, y ya desde el día antes, ya me la habían, primero que hicieron fue, que no me la mandaron para el infantil, ni me la ingresaron en la, porque la misma, muchos laboratorios, me digo a mí, que me diga, ni ingresa, ni a que le haga un tratamiento, porque tiene los riñones, muy mal, de mucha infección, y entonces yo, no le hacen caso a uno, tú sabes que tú llegas aquí, y son unos perros, yo no soy, de estar en Polita ni nada, pero aquí es un matadero, lo que hay, mijo, aquí es un matadero, mucha gente, porque hacen lo que les sale, los cojones, todo el mundo, y no le importa la vida de nadie, y Eli se lo dijo, él dijo, no se piensen, porque somos de Barranca, que somos ninguno, coge mierda, ninguno, bobo, y además hubo mucha gente, que ellos se asustaron, empezaron a dar, no va a salir, acá estábamos un paro, y ella estaba muerta, y Adira, ya modé afuera, un médico cirujano, que tiene un amigo de ella, y el cirujano urgente vino, y se metió al salón, y ya, antes de nosotros saber, que la niña estaba muerta, ya esa gente lo sabía, porque, Leia y yo le dijeron a, a Yadira, no, Yadira, ya me avisaste tarde, ya la niña, la han picoteado toda, y ya, la cargaron de, imagínate, que le pusieron dos anestesias, cuando ella es asmática, y para hacer una tracción, una otra, hay que esperar, ocho horas, para entrar a la otra, para poner la otra, y además, establecerle la presión, mantenerla, ellos no hicieron nada, ellos entraron un caballo allí, lo picotearon, le hicieron posta, y salieron ya, con el recado de, yo estoy, yo estoy impotente, porque ya, cuando salimos de ahí, que ya ellos, cuando le dio la gana, dijeron que se murió, que ya estaba muerto, que ellos estaban armando, allá adentro el muñeco, pero que nosotros, tenemos muchas amigas de él, y por un lado, yo tengo por otra, madre de la, hermana del novio, ella estaba entrando y saliendo, que ya, ya este año termina medicina, y ya nosotros, tenemos toda la coordinadora, de todo lo que pasó, todo, 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 ellos no hicieron nada, de lo que le vi en debería, ya cuando a mí, me bajaron de allí, que me bajaron, para mandarnos para acá, yo le dejé a esta gente, déjenme un momentico, ir al cuerpo guardia, y yo, me siento un poco, con la presión mal, pero, yo solo, no me dejaron, porque ellos me conocieron, las intenciones, porque yo lo que quería, era entrar al cuerpo guardia, y coger lo primero, que estaba allí a la mano, y metérselo en la cabeza, pero bien maté, la doctora, que me la atendió, el primer día, y yo insistía, insistía, y no me dejaron, pero todo el equipo de guardia, que estaba desde arriba, hasta abajo, ya nosotros aquí, nos han dado ya, la coordinada, de cómo hacerlo todo, todo el mundo, se ha puesto para ayudarnos, y, para hacer una, para hacer una demanda, a todos, y una demanda, para todos los lugares, porque el director del hospital, por tal, de que no le vaya mal a él, a él, ese es el primer, sinvergüenza, que va a estar los médicos, y ni muerto, ni de prestigia, permito yo, eso, yo no quiero, para hacer una reja, yo no me perdono, que tengo hijo, imagínate tú, que acabaron con el futuro, de una niña, que tú sabes, que tu hermana, era una estrella, mismo, tú sabes, que fíjate, que esa niña, era la mejor de la escuela, tenía el 2 en el escala, con, y, y no, no puede ser, no la tienen que pagar, no la tienen que pagar, por todas las vías, por la ley, y por Dios, por todo, por todo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no puedo admitir, que mi hija, se quede así, impune, yo sé, que no la voy a vivir, pero me queda, la conformidad, porque esta gente, no me dejaban, desde que yo estaba agresiva, yo que quería, si me dejan entrar, al cuerpo guardé un minuto, nada más, en el primer minuto, que yo en, olvídate, que el golpe, que yo le iba a dar, a la cabeza, era, pero bien grande, que iba a tener, muerte igual que mi hija, pero a mí, no puedo, las cosas, no me salieron, me salieron, todo ha sido injusto, injusto, mi hijo, injusto, injusto, su papá, yo tengo, yo tengo los papeles, unos papeles guardados, que está el nombre, porque ella inteligentemente, me desarmaron, de todo lo, de todas las pruebas, que tenía del día antes, pero el laboratorio, pero no te quedó nada a ti, si a mí me quedó, pero en el laboratorio, se graduó ya con sobrina, viene, viene Nabel, ay mía, ay mía, si tiene que hacer tres mil, si ahora hablo con ella, que estoy hablando con Adrián, y entonces dile que, yo ahora viene, mi sobrina, que él es capitán de la CIN, de la Habana, tú sabes que nosotros, cuando hay problema, cuando el problema tuyo, que enseguida, todo se desenreda, esto por ninguna vista, va a quedar así, y entonces, se lo imagina, yo ahora, me está escribiendo, sobre mi, y el marido, que los dos son, capitán, y tienen bastante influencia, yo espero en Dios, que después, cuando hablé contigo, yo te cuente, porque ellos, él es lo dijo, ni se imaginen, nosotros somos del campo, porque no somos ninguno, comeme, bien, tú sabes que aquí, cuando hay problema, mi familia entera, se muere, y cuando, yo, la gente, la vanas, están moviendo, le pido, yo le pido, al Niove, también me dijo, que ella me iba a ayudar, a hacer el informe, y Katia, que sabe, todos los procedimientos, y con la otra sobrina mía, que es la otra, ella sabe, todo lo que había que hacer, y con todo lo que, le he explicado, dice que no hicieron nada, y ella va a venir, para redactarle a él, y una carta, de todo lo que hicieron, digo, él y tú tienes que estar conmigo, porque como yo me rejo, a dar grito, cada rato, ella no quiere, que yo vaya, pero yo le dije, yo tengo que gritar, mi hija, porque es lo único, que me quita ese dolor, en el corazón, porque todos los recuerdos, de tu hermana, en esta casa, son lindos, tu hermana, no tiene nada, yo no la quise ver así, dormida, tu hermana, tú ya llevas un tiempo, fuera de ello, pero pregúntale a mi hijo, tu hermana, algo especial, aquí han venido, miles de gente, miles de gente, hombres, mujeres, todo el mundo, dando gritos, y eso fue horrible, mi hija, horrible, tú no quieras, hermano, ya no sabes, tú no sabes, no te imaginas, vaya, como todo el mundo, tú ves que ella, no era orgullosa, ni nada, y siempre andaba tan linda, era de los sobrinos, ya, no sé, Maylí, ¿te pasó la foto? ¿te pasó la foto? ¿no te pasaron la foto de la, cuando estaba muerta? No, 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 yo no quise tirar foto. Ah, no, porque yo no dejé que le tiraran, pero yo le dije nada más, que la pasaron, ¿eh? ¿te la vi en vivo? ¿tú la viste? ¿tú la viste? ¿eh? Cuatro veces yo mandé el teléfono, ¿eh? Ah, tuve que parecía que estaba dormida, no se estaba con la carita tan bonita, no parecía que estaba muerta, mi hijo, cuídense ustedes, mi hijo, porque tu papá tiene el corazón, que no me da más del dolor, él se ríe contigo, porque tú estás leo, y tú sabes que tú eres la vida de él, pero tu papá no resiste otro golpe, cuídense, cuídense los dos, únanse, no tengan problemas, y si esta niña está embarazada, cuiden ese bebé, eso es lo más grande que tiene uno en la vida, un hijo mío, tú no sabes eso todavía, pero lo vas a saber un día, y yo lo quiero, tú sabes bien como nosotros sufrimos con esa ida tuya.